El dinero lo trocó, lo trocó y todo se lo olvidó Yo que pensaba que era amigo mío Usted decía que me querías tanto a mí Eso era mentira tuya, acabaste conmigo Yo sigo pa'lante, para mí no hay tema Seguiré con mi melodía, voy pa' arriba del problema Tu escalante con lo mío, lo que sé, no me interesa Quédate su celo, aquí qué te pasó, la fama se te mueva la cabeza No hagas que te aníguile, con el tiro en la guerra Que Lima y el mundo entero caballé en Catamundo Es de Marín, vete, soy canante con lo mío